Tu actitud ha cambiado, tu forma de ser ya no es la misma Mi deseo de estar contigo se ha perdido con el viento, y aunque duela tendré que decir adiós Y aunque me duela tendré que decir adiós ¿Para qué amarte si sé que juegas conmigo? ¿Por qué ilusionarme si cuando más te necesito, ni siquiera siento tu aliento? Y aunque duela tendré que decir adiós Y aunque me duela tendré que decir adiós Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres tu muñeco Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres tu muñeco Me cansé de esperar todo lo que me ofreces a mí Fue larga la espera y impaciente esperaba yo por ti Y tu maltrato me hacía infeliz Y tú títeres tu muñeco Olvídate de mí, yo nunca más volveré A hacer lo que antes fui, tú títeres tu muñeco A hacer lo que antes fui, tú títeres tu muñeco A hacer lo que antes fui, tú títeres tu muñeco